Quiero daros las gracias por estar aquí presentes. Sabéis que Sito tenía mucha ilusión, le hacía mucha ilusión el tener arreglado el tejado del pueblo. Era su ilusión, una de sus ilusiones. Sabéis que quería muchísimo al pueblo y a sus gentes y se sentía muy orgulloso de pertenecer a este pueblo. Entonces os doy las gracias y nada, esto es una cosa sencilla, es en homenaje a él. Y allá donde esté, sé que nos está viendo y que nos está viendo. Ya sabéis que hubo dificultades por la época en la que tocó justo el hacer la casa. Al final, Sito también nos comentó, esto más que una reparación lo que conviene es ya hacer la cubierta entera, que era originalmente lo que había, una reparación. Y por lo tanto, atendiendo a esa solicitud y con su empeño, bajó muchas veces también con Begoña al Ayuntamiento para que se pudiera hacer por fin una memoria completa, más que una reparación. Y bueno, pues gracias a él y a su empeño tenéis una casa para décadas. Si tenéis un espacio libre que no existía, que podéis usar y podéis disfrutar. Y en su nombre y con la fuerza que tiene Begoña, que es un ejemplo también, el haberse puesto al frente de la Junta Vecinal, pues la verdad que vamos a disfrutar de muchos más éxitos y muchas más obras en el futuro para San Cristóbal. Gracias. 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 Sí, creo que hay.